Hola amigos, yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo del sistema bancario y las transacciones financieras. Vamos a identificar el papel económico del sistema bancario. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace un banco con nuestro dinero? Los bancos son como guardianes mágicos que cuidan y hacen malabares con nuestro dinero para que podamos usarlo cuando lo necesitemos. ¿Qué son las transacciones financieras? Ahora, piensen en todas las cosas que hacemos con el dinero. Pagar servicios como luz y agua, comprar cosas con tarjetas, incluso comprar de crédito. Todo esto es parte del baile financiero que los bancos orquestan para nosotros. ¿Cuál es la importancia de estos elementos? Por ejemplo, las remesas es ese dinero que envían nuestros familiares desde lejos. Imaginen que es como un regalo que viene en un sobre y los bancos son como los mensajeros que lo entregan de manera segura a las familias. Las instituciones bancarias y su rol como agentes económicos. Los bancos no solo son guardianes, son superhéroes financieros. Manejan el dinero de todos nosotros, de las empresas y hasta del gobierno. Sí, son parte del equipo que mantiene la sociedad en marcha. ¿Cómo se articula el sistema bancario con la economía y la sociedad? Finalmente, se han preguntado cómo todo esto se conecta con la economía y la sociedad. Los bancos son como el pegamento mágico que una a todos. Permite que las empresas crezcan, que las personas compren casas y, en general, mantienen nuestra rueda económica girando. Los bancos y las transacciones financieras son como el backstage de un gran espectáculo. Sin ellos, las cosas no funcionarían tan suavemente. Así que la próxima vez que vean un banco, recuerden que están siendo testigos de un verdadero mago financiero en acción. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!